Don Roberto Centeno, es que con esta gente puede pasar, estamos hablando del pucherazo, que yo creo que es más que evidente, pero si no sale el pucherazo, a lo mejor hay que transformar los sentimientos como dice el señor Redondo. Yo verdaderamente creo que es la cosa más inteligente que he oído nunca, lo que ha dicho Iván Redondo, que siempre he dicho que de tonto tiene lo justo, pero fíjate lo que dice, primero me emociono y luego pienso, señoras y señores, primero me emociono y luego pienso, es lo que están pretendiendo ahora, para que ustedes no piensen en la ruina económica y total que van a tener los madrileños en caso de que gane la izquierda, les van a poner los impuestos más altos de Europa, les van a poner un impuesto de sucesiones que les quitará todos sus bienes en dos generaciones y les van a cerrar los colegios donde en vez de enseñanza va a haber adoctrinamiento. La verdad es que esto es lo que es. Yo, mira, más si no te importa, creo que este es el momento de hacerlo. Señoras y señores, por mucho que les diga el señor Rojo, el señor Vera, un servidor y toda la gente que lo hacemos con la mejor voluntad, no se puede ni comparar a lo que les voy a leer ahora mismo, porque esto viene, señoras y señores, de don Felipe González. Don Felipe González, probablemente el mejor presidente que ha tenido este país después de la transición, en un primer artículo de una serie que va a publicar que se titula Liderazgo versus Caudillismo. Y les pediría a aquellos señores del Partido Socialista que van a votar el día 4, que tengan muy en cuenta esto. Hoy viene publicado en algún periódico, la ABC, por ejemplo. Miren, señoras y señores, lo que dice don Felipe González La realidad que vive angustiosamente la gente cada día no se corresponde con el debate que puede oírse en el Parlamento. Cuando todo está mal, aparece un tío y dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Esto es literal. Oiga, pero usted no está viviendo la realidad de sufrimiento, crisis y angustia de la mayoría de los españoles. En el momento que vive España se ve una ausencia total de liderazgo, de falta de respeto institucional y de centralidad para gobernar a todos. La ausencia de voluntad de transversalidad, cuando más se necesita, es evidente. Unas de las palabras que más utilizan los totalitarios son las de libertad y democracia, aunque esto nunca se refiere a la de otros, sino a la de ellos. Preguntado Iglesias, aunque ya se ha comentado aquí, pero lo quiero repetir aquí. Preguntado Iglesias por el eslogan comunismo-libertad, no dudó ni un segundo la respuesta. Comunismo, cojones. Comunismo, cojones.